Esta norma que establece la regla para las importaciones no comerciales que realizan las personas naturales y el listado de valores de referencia, así como se llama la norma. Esta es una norma que deroga la ya bien conocida 206, 207 del 2014. Digo ya bien conocida porque todas las personas que importan de alguna forma, viajan, se preocupan, preguntan, indagan sobre estas dos resoluciones de aduanas. La 206 que establece, está vigente hoy, el carácter no comercial de las importaciones y la 207 el listado de valoración en aduanas. Estas dos normas que posteriormente modificamos por la 273 muy concreta para algunos elementos que pusimos. Esta norma, 175, va a derogar estas resoluciones. Es decir, que a partir del 15 de agosto que entra en vigor, igual que la norma de la Ministra de Finanzas y Precios y la 176 nuestra, entran en vigor. Si las tres resoluciones entran en vigor el 15 de agosto. Lunes 15 de agosto. Entramos en vigor. Después, la Ministra explicó el porqué. También voy a explicar al final todo lo que tenemos que hacer para poder nosotros instrumentar correctamente esta norma por los aspectos novedosos. Bueno, en esta norma se ratifica el concepto de importaciones no comerciales. Y le voy a leer textualmente para que se conozca bien, está en pantalla. La importación no comercial es aquella que realizan las personas naturales de manera ocasional para su uso personal familiar o del hogar, mediante equipaje, envío, entre otros que se encuentran autorizados. Esta es una vía, esta que están hablando hoy en particular, que está esta norma, fundamentalmente está dirigida a lo que se establece para definir esta actividad no comercial y su valor de referencia, particularmente para todos los equipajes, equipajes acompañados, equipajes no acompañados, los propios envíos, inclusive los homenajes de casa, que aunque tienen una resolución particular, tienen un tratamiento particular, sí también impacta en esta propia norma que estamos manejando de esta forma. Es decir, que se ratificamos. Esto no es un concepto nuevo. Toda la importación no comercial, desde el 22 del 79, desde el 22 del 79, después en el 22 del 20, de igual forma, son los mismos principios que están establecidos, pero bueno, buscamos, porque es importante que las personas dominen qué es una importación no comercial, a diferencia de otras importaciones que existen, como la importación comercial. Pero bueno, aquí no estamos siendo fundamentalmente en fácil la importación no comercial. Ahora bien, la autoridad de OANER admite artículos y productos de importar teniendo en cuenta lo siguiente. Para la importación no comercial, se corresponde a una importación no comercial y se decaren con transparencia y sean variadas las cantidades de importar. El tema de cantidad y variadas son palabras clave en esta nueva norma, que las voy a explicar posteriormente cuando lleguemos a las reglas generales y específicas de los capítulos que tiene esta norma. Que su importación no exceda del límite de lo establecido según corresponda. La ministra se planteaba, hoy está establecido en el decreto 22, ¿no?, lo que está previsto a importar en las cantidades, 200 pesos para los envíos o 200 USD para los envíos y hasta mil, me le adelanto un poco a la ministra, ella después lo explicará mejor, y hasta mil pesos que se mantienen que está en el decreto 22 de USD para los equipajes de las personas, acompañado y no acompañado. Y algo importante, que también está muy bien definido en el decreto 22, que la naturaleza y funciones del artículo, o la naturaleza y funciones de los artículos que se importen por entabía, ¿no? O la reiteración de las importaciones realizadas no evidencien un fin comercial. Esto, como bien se dijo en el principio, es para uso de las personas, ¿no?, del hogar, es decir, las cosas individuales de las personas. Está bien, pero, que si la naturaleza y funciones de estos artículos no son comerciales, sino tienen un fin no comercial. Es decir, ahí estábamos hablando, en ese caso cordobés, de que no hay equipos que se catalogan como un fin no comercial, y por lo tanto no será autorizado su entrada por esta vía. Estamos pensando en un equipo industrial o un equipo de otro tipo que sea para una función de trabajo, no de la casa. En las normas, lo plantea con claridad, todo lo que es fin industrial, fabril, ¿no?, o materias primas para la producción comercial, no es esta la vía autorizada por la importación. Y el segundo elemento que dice eso ahí es que si usted reitera las importaciones de carácter no comercial, ya está cayendo en un delito prácticamente, ¿no?, y por lo tanto no será admitido. Aunque no es parte de la norma, en el propio decreto ley 22, deja con claridad que las personas que se determinen, que de forma reiterada están haciendo importaciones de los mismos artículos y productos, ¿no?, la aduana, la definición, lo que le puede incluso sancionar y limitar sus importaciones por un tiempo determinado. Así está la ley. Es decir, que esto es para las personas realmente que con su fin no comercial salen, entran en su equipaje o le manden sus envíos para su uso personal, de su familia, para satisfacer sus necesidades fundamentales, no es con un fin comercial realmente. Eso realmente, como usted lo explicó, es lo que quiere decir esto y que está muy bien definido, como bien explicaba, en el decreto ley 22. Y para eso las autoridades aduaneras en cada caso hacen su determinación. Se determina. La facultad de su determinación está en la aduana general de la República. La definición del carácter comercial o no comercial tiene en cuenta, por supuesto, los elementos que están puestos en la ley. En este caso, ¿qué otros elementos recoge la resolución como las reglas para esas importaciones no comerciales? Bueno, Randy, aquí hay algunos elementos que le llamamos novedosos de esta nueva resolución. Primero, fusionan tres normas en una sola. Es lo primero. La norma anterior, entre las 206 y las 207, tenía 34 capítulos. Hoy nosotros lo estamos resumiendo en 11 capítulos, que esto permite agilizar la mejor comprensión, la búsqueda e identificación de lo que realmente se quiere. Y es menos rígida. Al estudiarla y verla, nos damos cuenta que es mucho menos rígida. Es más fácil su interpretación. Hay que estudiarla bien y hay que avaluarla bien para conocer, porque estamos acostumbrados ahora a un listado y otro listado y ya. Pero no solo no se trata del listado, sino una evaluación de qué es los aspectos que la regla establece en cada norma. Es un tema que es novedoso. Un tema muy novedoso, y digo muy novedoso porque nunca se había hecho de esa forma, es que se elimina la práctica de determinar el carácter comercial de las misceláneas mediante el conteo del artículo. 15 pantalones, 10 camisetas, 14 setos, 10 no sé qué, eso se elimina en esta práctica. Les voy a explicar. Y además se va a definir por el peso y la diversidad, el carácter comercial. Usted puede traer 80, 100 kilogramos de misceláneas, porque usted, por lo que se establece, hasta 100 kilogramos puede traer una importación. Siempre la gente suma 125 por el tema de lo que está establecido exento del pago, los 50 pesos y los 25 kilogramos. Que la ministra explicará, y muchas personas nos han preguntado en estas horas si eso se mantiene, se mantiene. Entonces, peso y diversidad. Aquí lo importante no es que sean 10 o 15, sino que sean diversos los artículos. Usted trae importar una cantidad X de kilogramos y usted trae distintos tipos de misceláneas u otros artículos que explico también, no es un carácter comercial. No tiene carácter comercial. Usted puede traer todas las cosas que usted tenga para el hogar, su camisa, lo que tiene regalos para los muchachos, lo que tiene. No, no. Si no hay algo que tenga un artículo que sea evidente, carácter comercial, por las cantidades, eso es visible. Es visible. Es sencillo de definir realmente. Entonces, estará en carácter comercial. Mientras sea diverso, la cantidad de artículos que se traen. Y compra con el límite de peso. No, y llegan los límites establecidos, como bien explicamos inicialmente, no tiene dificultades.